En este video les traigo una revisión de una excelente página para ganar dinero 100% gratis, válida para usuarios de todo el mundo y con un mínimo de pago bastante bajito. Puedes encontrar mínimo de pago de tan solo medio dólar, un dólar, dependiendo del medio. Yo en este caso pues suelo cobrar normalmente por ATM y estamos hablando de la página llamada 2CAPTCHA. También puedes cobrar por Payer, también puedes cobrar por WebMoney, etc. Y bueno, esta es una plataforma veteran y confiable como les dije al principio del video, donde lo único que vas a hacer es resolver CAPTCHAs y por eso vas a estar generando comisiones. Acá puedes ver toda la interfaz de la plataforma, la verdad que lleva bastante tiempo en funcionamiento. Y si te quieres crear una cuenta, como siempre en la descripción del video, pues te voy a dejar un enlace que dice registro. Si le das clic te va a llevar directamente pues al artículo explicativo de 2CAPTCHA que tengo en el blog. Y desde acá simplemente tienes que bajar, tienes acceso al pago por si quieres compartirlo con tus amigos. Puedes ver las principales características, acá están todos los medios de pago, los mínimos de pago correspondientes. Como puedes ver también puedes cobrar por Payer a partir de medio dólar. Desde acá puedes ver también esto que te dice descargar y usar el bot, que es muy importante que lo choquen. Ya les voy a decir para qué, si son 9 y no conocen esta página. Y desde acá pueden encontrar el banner para crearse la cuenta. Simplemente le dan clic al banner, los va a llevar directamente al sitio web. Y acá van a buscar la opción de SIM U. Van a dar clic en este botoncito y van a crear una cuenta con los datos que les pidan. En este caso colocan su correo electrónico, se crean una contraseña, confirman la contraseña, aceptan los términos en esta casilla y le dan al botón continuar. Revisen su correo electrónico porque seguramente le van a enviar un mail para confirmar su cuenta. Y ahora pues vamos a buscar la opción de SIG IN, que la tengo acá a mano. Y desde acá voy a iniciar sesión en mi cuenta con el correo electrónico y la contraseña que usamos al momento del registro. Vamos en continuar. Y bien, acá a mí me pide la autentificación de dos factores, pero ustedes no se la van a pedir ya, porque ustedes la pueden configurar luego en su cuenta. Esto es como medida de seguridad. Así que voy a ir a mi teléfono, voy a ir acá a la aplicación y vamos a buscar el código. Déjenme ver donde tengo dos captcha. Bueno, acá lo tengo. Y colocamos el código que sale. Esto da lo mismo que se muestre porque los códigos van cambiando cada segundo. Le damos en continuar. Y listo, con eso ya estamos accediendo a nuestra cuenta de dos captcha. Bueno, acá vamos a tener el balance y al igual que en otras plataformas de este estilo, le van a hacer primero lo que son unos captchas de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen que resolver cierta cantidad de captcha antes de comenzar con los captchas de pago. Por lo menos a mí me apareció eso desde que me registré ya. Y esta página ya la llevo trabajando más de dos o tres años. Entonces no sé si actualmente estará igual o no, supongo que sí. Pero bueno, les recomiendo que vayan acá donde dice Star World o acá arriba también tienen el mismo menú. Y desde acá van a dar clic. Yo como llamas esos captchas, pues puedo resolver captchas de pago, ¿ya? Pero ustedes van a tener que resolver estos captchas de entrenamiento, por así decirlo, antes de pasar con los captchas de pago. Bueno, acá te van a aparecer diferentes tipos de captchas. Y esto es muy importante, mira, dice 0.45 por cada mil captchas de este estilo, ¿vale? Acá te aparece una barrita y tú tienes que resolver el captcha antes que esto llegue a 0. Si no pierdes el captcha y si pierdes muchos captchas te pueden suspender la cuenta de manera temporal, ¿ya? Si hay un captcha que no entienda, le puedes dar a este botón que dice esto no es un captcha. Desde el teclado es lo que es AlmaQ. Y si resuelves el captcha le das al Enter, ¿vale? Yo voy a crear, a cerrar acá antes que pierda. Para que no se vayan considerando captchas no válidos y me penalicen, ¿ya? Pero bueno, el tema es que ustedes tienen que de ahí resolver los captchas. Pero ojo que hay una forma donde pueden ganar más dinero con los captchas y es con esto. Lo que sale acá que es el 2CaptchaBot. Este es un programa, es un software que tú puedes descargar en tu ordenador y así vas a generar más ganancias. Y por eso que en el artículo les dije que acá les dejo este video. Le dan click simplemente a este enlace porque ahí les dejo un tutorial donde les explico cómo descargar y usar el bot o el software, ¿ya? Al final como les digo es un programa que van a instalar y desde ahí ustedes pueden resolver captchas. Los captchas cargan más rápido, te aparecen mejores captchas de pago. Por eso que al final es mejor trabajar desde acá que vía web porque así aumentas un poco más las ganancias. También acá hay otros programas que pueden usar. Por ejemplo está el 2CaptchaBot para Android, también está la extensión de Chrome, por acá tienes un bot de Telegram y más cositas, ¿ya? Por ejemplo, ¿te interesa acá? Pues vas acá donde dice 2CaptchaBot RS y acá salen las instrucciones, ¿vale? Muy importante seguir todas las instrucciones antes de descargar el programa para que veas si es compatible con su Windows y cosas así, ¿ya? Pero bueno, es la recomendación. Así que si eres nuevo, pues primero pasan los captchas de prueba y luego pues comienza a resolver captchas ya sea desde la página o desde el programa que es la recomendación. Luego, ¿cómo cobras? Lo más importante. Pues para eso vamos a ir acá donde dice Request Payout. Acá, mira, yo ya tengo configurado mi medio de pago que es APM, pero tú puedes configurar el que quieras. Mira, voy a darle acá en Cambiar Wallet y desde acá tienes todas estas opciones de pago. Por ejemplo, WebMoney te piden tan solo medio dólar, incluso te dan un bonus del 10%, ¿ya? Luego tienes Perfect Money y acá también puedes retirar de medio dólar y no te cobran nada por ciento de comisión. Tienes Bitcoin, ahí el mínimo de retiro 10 dólares, 0% de comisión. Tienes Payer, mínimo de retiro medio dólar, 0% de comisión igual. Y en él tiene el mínimo de retiro de 1 dólar y 0% de comisión. Este es el que tengo configurado yo. Y luego acá también tienes criptomonedas como Bitcoin Cash que te piden tan solo 0,25 dólares. Y tienes también Tether USBT, ya el mínimo es más elevado de 10 dólares. O sea, 30 dólares, perdón. En realidad me salió esa inicia del antivirus que tengo que actualizarlo. Pero bueno, como pueden ver en todos los medios de pago no te cobran fee, no te cobran comisiones por hacer las transacciones. Lo cual está bastante bien. Y los mínimos de pago en la mayoría son bastante bajitos. Volvemos acá. Y bueno, la verdad que acá también tienes un programa de afiliado. En caso de que te interese puedes recomendar. Como puedes ver acá vas a encontrar tu enlace de afiliado. Y desde acá tú puedes ir pues registrando amigos. Ya yo la verdad que te he hecho una red bastante grande. Porque llevo esta página recomendándola durante bastante tiempo. Como les dije, llevo años con la plataforma. Y la verdad que hasta la fecha pues no me ha dado nunca ningún tipo de problema. Y bueno, en resumen se trata simplemente de eso. Resolver captchas. Quizás no sea una tarea muy entretenida. Pero al final si le dedicas un tiempo. Si te escuchas una buena música mientras resuelve los captchas. Si lo resuelves desde el 2 captcha pod. Pues al final igual es algo extra que te puedes ir obteniendo ya. Uno dijo que con este tipo de páginas se puede hacer un sueldo mensual. Pero quizás algún ingreso extra pues no viene nada mal. Al final se trata de ir combinando todo lo que son páginas gratuitas. Una con otra con otra. Y recomendando también para ir aumentando la ganancia. Y así pues está haciendo una bola. Y puedes ir incluso a hacerte un sueldo mensual con combinación de varias páginas. Ya dependiendo lógicamente de tu tiempo. Cómo la trabajes, etc. Pero bueno, esta es una opción más que tienen los nuevos usuarios. Que están buscando páginas para ganar dinero por internet. Pagando hasta la fecha sin problemas. Y la consulta que tengas ya sabes. Déjala en los comentarios. Recuerden que en la descripción les dejo todo el enlace correspondiente. No olviden suscribirse al canal si gustan. Y nos estamos viendo en próximos videos tutoriales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.